Bienvenido o bienvenida a nuestro curso de Python. En este curso vamos a intentar hacer una introducción a Python prácticamente desde cero. Simplemente lo que tienes que tener son conocimientos básicos de programación. O sea, se asume ya que sabes lo que es una variable, lo que es una estructura de control, lo que es una gestión de ficheros, lo que es compilación, todo eso. Se supone que tienes que venir ya sabido de casa. En este curso vamos a intentar basarnos en el aprendizaje de lo que sería el lenguaje de programación Python. Vamos a intentar hacerlo desde cero, es decir, solamente pensando que vais a aprender cosillas si no sabéis nada de lo que es el lenguaje. Este es el sitio donde podéis llegar a aprender. Así que nada, espero que os guste mucho este curso y que podáis llegar a disfrutar de ello y poder aprender y hacer muchas cositas con Python. Así que vamos a intentar empezar directamente, como veis aquí, con la parte de la presentación. Entonces, si os dais cuenta, una de las cositas que vamos a intentar dar desde aquí es que nuestras presentaciones siempre van a tener una serie de objetivos clave. En este curso vamos a intentar cubrir casi todo lo que hace básico de temas de Python y luego en cada una de las unidades veis que vamos a tener una serie de objetivos específicos. En este caso, lo que vamos a intentar ver en este caso sería conocer lo que sería el lenguaje de programación como tal, saber realizar el proceso de instalación de lo que sería el entorno de Python para los diferentes sistemas. En este caso, vamos a intentar saber manejar lo que serían los diferentes entornos dentro de un mismo sistema, es decir, vamos a utilizar un gestor de entornos de Python, que yo creo que es una de las mejores posibilidades a la hora de poder llegar a hacerlo. Vamos a conocer los principales IDEs que vamos a manejar dentro de nuestro entorno Python o que están preparados para poder trabajar con programas de tipo Python. Vamos a conocer lo que serían las bases de la biblioteca estándar, un poquito por encima para que sepáis un poquito qué es lo que conlleva y qué es lo que trae. Y por último, vamos a saber crear lo que sería ejecutar el típico programa Hola Mundo que tenemos en Python. Entonces, ¿cuál sería el índice de contenidos que vamos a ver nosotros a partir de aquí? Muy sencillo, vamos a intentar ver lo que sería la parte de la introducción, la instalación de los entornos, la instalación de CONDA, que sería la instalación de multi-entorno, la utilización de IDEs, la biblioteca estándar y el Hola Mundo y unas pequeñas conclusiones como tal. Bueno, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación creado en 1989 y como veis tiene muchísimo tiempo. Es decir, Python es uno de los lenguajes más antiguos, también uno de los más queridos y también uno de los más actualizados con los diferentes entornos. Aquí veis, la versión 1.0 salió en el 94, la versión 2.0 en 2000, la 3.0 salió en 2008, la 3.4 en 2014 y la versión 3.5, por ejemplo, en 2016 y actualmente vamos por la versión 3.12. Es una locura las diferentes versiones que llevamos dentro de nuestro sistema de Python como tal. Ya sabéis que la página principal de Python sería www.python.org. Es una página principal de funcionamiento y ya veréis que tiene un montón de posibilidades diferentes. Esta es la página principal que estáis viendo aquí. Y como veis, pues eso, vais a tener un montón de documentación al respecto. Es una página excelentemente bien escrita y con un montón de historias que podéis llegar a leer y a configurar a partir de aquí. Aquí lo que vamos a intentar hacer en este curso va a ser un resumen para gente que ya más o menos tiene alguna idea de programación para ver cómo funciona la historia con Python. Es decir, vamos a intentar resumir. No vamos a intentar ver todas las características del lenguaje, que sería una barbaridad, sería una locura intentar cubrir todo lo que trae. Sino vamos a intentar hacer una introducción lo más rápida y lo más enfocada posible a la hora de poder realizar lo que sería ver un poquito cómo funciona lo que es el lenguaje. Una introducción bastante rápida para que podáis verlo directamente dentro de esta formación. Entonces, en nuestro caso, lo que tendríamos sería esta página principal, ya la veis, ¿no? De python.org y ahí tendríamos toda la documentación. ¿Qué es lo que vemos nosotros a partir de aquí? ¿O qué igual serían las características principales dentro del lenguaje? Bueno, pues principalmente es que va a ser un lenguaje interpretado que también se puede llegar a compilar, pero bueno, el uso que se suele hacer normalmente suele ser de un lenguaje interpretado. Es decir, normalmente no se compila, sino que tenemos un intérprete de Python que es el que va a ser capaz de poder ir ejecutando línea en línea cada uno de los códigos que nosotros vayamos haciendo. Se intenta que sea un código legible. Es una de las características principales de lo que es el lenguaje. Es decir, inicialmente tiene que ser un código lo más legible posible. Es decir, tiene que ser un código relativamente fácil de leer. Y de hecho es algo súper importante que tú ves un código en otros lenguajes diferentes y puedes hacerte un poquito lío de cómo funciona la historia. Malgo con Python, lees. Si sabes leerlo, es súper rápido de poder hacer. Por eso es un lenguaje muy habitual que se suele llegar a utilizar para gente que es principiante. Es decir, gente que está empezando a programar. Es un código bastante sencillo de poder entender. Luego puede ser muy complejo. Pero lo que es la parte fundamental, lo que sería el código base de lo que es Python, es un código súper, súper fácil de leer. Otra de las características esenciales es que es un sistema que es de multiparadigma. Es decir, que está basado, o sea, se puede programar en Python de multitud de opciones diferentes. Puede ser un programa más bien estructurado, puede ser un programa orientado a objetos. Funciona también como un sistema de scripting. Es decir, tiene un montón, un montón de funcionalidades diferentes que podemos llegar a utilizar. Tiene programación síncrona, programación asíncrona. O sea, tiene un montón de maneras diferentes de poder programar. Como veis, está soportada lo que sería la programación orientada a objetos. Es decir, uno de los sistemas principales de programación moderno, donde todo está estructurado en base a clases. Nosotros lo que construimos son objetos de esas clases. Esas clases tienen propiedades, tienen métodos. Todo eso está soportado por el lenguaje Python de nueva generación. Podemos hacer también una programación imperativa. Es decir, normalmente tú vas a decirle a Python qué es lo que quieres que haga. También podemos hacer una programación de tipo funcional, más orientado a uso de funciones. Una de las características esenciales que va a tener el lenguaje es que tiene un tipado dinámico. Es decir, que tú puedes llegar a utilizar una variable de un tipo, pero esa variable podría ser directamente de otro tipo diferente. Pero, nuevamente, ya cuando una variable ya es de un tipo, normalmente se suele quedar en ese tipo y ya estaría más o menos hecho. Es un sistema que está basado nuevamente en sistemas de tipo multiplataforma. Es decir, está disponible en un montón de sistemas operativos diferentes. Es decir, tenemos intérpretes para prácticamente casi todos los sistemas operativos y arquitecturas que vayamos nosotros a manejar. Y luego, debido a la manera que tiene principalmente de gestionarse, pues eso, funciona relativamente bien a la hora de poder llegar a gestionar lo que serían los prototipos. Es decir, si tú quieres crear un prototipo de una aplicación y no quieres complicarte mucho la cosa y simplemente quieres saber, pues eso, la típica prueba de concepto de cómo hacer algo súper rápido, para hacer este prototipado de tipo rápido es un sistema súper, súper eficiente, tanto para hacer el tema de interfaces gráficas como apartado de servidor, como aplicaciones de consola. Es decir, es un sistema súper versátil y que nos va a permitir hacer un poquito de historia. Una de las capacidades más importantes sobre el tema de que el lenguaje sea legible es que tiene una serie de principios que tienen que regir el lenguaje. Es decir, una vez que tú quieres ampliar el lenguaje o quieres llegar a gestionar una determinada funcionalidad dentro del lenguaje, es súper importante que cumpla una serie de características. Y esto lo tienen en el core dentro del sistema, donde intentan saber si el código es pitónico o no es pitónico. Es decir, si el código refleja o no refleja los principios del lenguaje de Python como tal. Donde os voy a leer unos cuantos, por ejemplo, que bello es mejor que feo. Es decir, ¿a quién ha visto un código tipo Perl que da asco verlo? Bueno, pues eso no te los vas a encontrar habitualmente en un programa tipo Python. Explícito es mejor que implícito. Es decir, si tú puedes llegar a declarar algo de manera explícita, siempre va a ser mejor declararlo que simplemente pensar que las cosas van a ser de una determinada manera. Siempre va a tener implementaciones que sean simples en vez de implementaciones que sean complejas. Es decir, siempre va a intentar realizar las cosas de la manera más simple posible. Pero que complejo siempre va a ser mejor que complicado. Es decir, puedes llegar a realizar cosas que son complejas, pero va a intentar que se pueda llegar a realizar que no sea excesivamente complicado. Tiene una manera de poder aplicar lo que es el lenguaje de que plano es mejor que anidado. Es decir, va a intentar realizar todas las acciones posibles dentro de una misma sentencia o dentro de una misma línea de código. Si puede intentar agruparlo, siempre va a ser mejor. Disperso siempre va a ser mejor que denso. Es decir, siempre si el código va a ser lo suficientemente disperso dentro del conjunto de líneas, pero es comprensible, siempre se va a preferir a que sea demasiado denso y que no sea tan legible. Y evidentemente la legibilidad va a contar dentro del sistema. Otra de las cuestiones que son súper importantes dentro de Python es que los casos especiales no son tan especiales como para poder quebrantar las reglas. Es decir, se va a intentar colocar que el número de excepciones sea el mínimo posible, ¿vale? Es decir, lo práctico siempre tiene que ganar a lo puro. Es decir, si vas a hacer un determinado código y ese código tú lo vas a hacer o se va a intentar hacer, tiene que ser práctico. Es decir, antes de que puede ser... Bueno, es que las cosas se hagan así ya, pero es que esto es más sencillo de gestionar y es más práctico poder hacerlo. Van a tirar siempre por el apartado práctico. Luego, los errores nunca deberían dejarse pasar silenciosamente. Es decir, siempre tiene que ser lo suficientemente comunicativo cuando vayan a hacer los errores. Y, por lo tanto, deberíamos de tener el acceso lo más posible a toda la información posible de los errores. Pero siempre vamos a tener maneras, como vemos aquí, a no ser que se hayan silenciado explícitamente. Es decir, vamos a poder llegar a silenciar todos los posibles warnings, ¿no? Podríamos llegar a decir que puedan llegar a saltar. Siempre vamos a poder silenciarnos en el caso de que fuera necesario. Luego, frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar. Es decir, si hay en un determinado momento dos posibles maneras de poder hacer algo, o de leer algo, siempre tendría que ser tirar lo que hemos dicho antes más por lo explícito que por lo implícito. Y luego debería haber una y, preferiblemente, solamente una manera de hacer teóricamente las cosas. Esto en algunos casos puede llegar a ser contradictorio, pero ya veréis que en Python, si hay una manera lógica de hacerlo, siempre vas a intentar hacerlo de esa determinada manera, ¿vale? Realizarlo ahora siempre es mejor que nunca. Es decir, siempre se van a intentar realizar las cosas para que se realicen de la manera más directa posible. Aunque estemos, evidentemente, con temas de asincronía y cosas de ese estilo. Dice, aunque nunca, es a menudo mejor que ya mismo. Es lo que os decía, ¿no? Te pasas sincronía y hay veces que siempre tienes que dejarlo. Si una implementación es difícil de explicar, siempre va a ser una mala idea. Es decir, siempre tienes que intentar dejar que el código que vayas a hacer sea lo más legible posible. Luego, si una implementación es fácil de explicar, puede ser que sea una buena idea. Es decir, mientras que sea fácil de explicar y fácil de leer, va a ser uno de los temas importantes. Y luego, los espacios de nombres son una gran idea. Es decir, si os dais cuenta, una de las características esenciales que nosotros tenemos dentro de Python y que va a conformar casi todo el curso que vamos a cumplir a partir de aquí, es que tenemos que intentar hacer el código lo más simple y lo más legible posible para que así la gente que esté empezando y la gente que venga detrás de nosotros tenga lo más fácil posible a la hora de poder realizar este curso. Así que nada, vamos a empezar el curso con ganas. El siguiente vídeo que vamos a tener va a ser el tema de la instalación y de la configuración de Python dentro de los diferentes sistemas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!